La mañana de este martes 16 de septiembre, integrantes del Ayuntamiento de San José Teacalco, encabezados por el presidente municipal, Abacut Gómez San Luis, presidieron el izamiento de la enseña nacional en la Plaza de la Constitución como parte de los festejos del mes patrio en Tlaxcala. Al término del acto cívico por el 204 aniversario del inicio de la independencia de México, en entrevista Abacut Gómez habló sobre la inversión de obra pública que se aplica en San José Teacalco. Al día de hoy tenemos una gestión de más de siete millones de pesos, estamos atacando principalmente dos rubros, que es la educación, con cinco techumbres, vamos a tener techadas cinco escuelas. Posteriormente, en el tema de infraestructura urbana, vamos a tener la remodelación del centro de nuestro municipio, con aproximadamente más de dos millones de pesos en inversión. En mayo de este año, dijo que la comuna pasó por una hora de inseguridad que se ha resuelto con la sustitución de personal de la Corporación Municipal. Al día de hoy hemos removido a ocho elementos por diferentes circunstancias, faltas administrativas, dos de ellos renuncias voluntarias, y bueno, yo creo que con eso estamos demostrando que el personal que tenemos adscrito a la Policía Municipal es un personal de confianza principalmente. Finalmente, Gómez San Luis señaló que trabajan en la conciliación de un laudo laboral que asciende a los 30 mil pesos. Para el sistema de noticias, Adam Morales.